Bueno, lo primero que hay que hacer es estar conectado. Es decir, lo primero que hay que hacer es encender la radio y transistores o lo que sea y tratar de pillar una emisora local, donde nos van a dar instrucciones o nos van a dar un poco la idea de qué nos puede pasar. Lo segundo es si en algún momento nos dicen que tenemos que evacuar o consideramos que es imprescindible, llevarse lo que es importante para la vida. Es decir, hay que llevarse mantas, una manta, hay que llevarse agua potable, las escrituras de la casa, que es lo primero, no es prioritario. Y por último, una cosa importante, cuando salimos a la calle, es tener mucho cuidado de dónde pisamos. Es decir, asegurarnos porque... Evitar caídas, evitar... No solamente caídas, sino, por ejemplo, saltan las tapas del saneamiento a veces y entonces podemos andar por la calle y de repente colarnos en un pozo y hay casos terribles en ese sentido. Y si no estamos en casa, si estamos dentro de un coche, o incluso el hombre que falleció el otro día en Finestrat, que se empecinó en ir a recoger el coche cuando estaba en el agua... Bueno, pues es que eso es lo que hay que hacer, no empecinarse, ¿no? Que no aprendemos. No aprendemos, ¿no? En un coche hay una cosa que no solemos hacer y de hecho en las imágenes se ve claramente, que es abrir las puertas. Es decir, el problema grave en un coche es cuando el coche flota. Y flota enseguida, cuando tiene medio... ¿La puerta o la ventanilla? Porque igual si la presión del agua es muy fuerte, ¿se puede abrir? No, no, la puerta, sí, sí. Se puede abrir cuando, digamos, llegamos a... El agua es razonable. Es razonable, por ejemplo, cuando está a mitad de la puerta. Porque el problema, y sobre todo si notamos que el coche empieza a flotar, hay que abrir la puerta necesariamente, aunque nos mojemos, porque si no el coche se va, ¿no? O las imágenes que comentaba con Alfonso, la del hombre que perdió la vida, justo intentando entrar dentro del vehículo cuando el agua ya está... Intentando entrar para salvarlo. Es decir, otra cosa muy importante es que las cosas no importan. Y además que no vamos a poder hacer mucho. Y luego tener en cuenta un tema importante y es a partir de cuándo es peligrosa el agua. A partir de 50 centímetros, 60 centímetros. Que son un par de palmos, ¿no? Que son un par de palmos. Y cuando anda, corre el agua a una velocidad parecida a la que nosotros utilizamos andando, a partir de ese momento ya es peligrosa. Que es un poco lo que se nota precisamente en esta imagen. Es decir, una persona a la que piensas... Bueno, no está corriendo mucho el agua, pero sin embargo le arrastra. La fuerza es impresionante. La fuerza es tremenda la del agua. Entonces hay que tener muchos cuidados. Yo recuerdo que no solo las imágenes, sino que en el audio del vídeo, la vecina que estaba grabando ese vídeo decía agárrese, 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 agárrese. Y es algo prácticamente imposible, no sé qué por casualidad cabe... Si ese señor se hubiera metido en el coche, hubiera abierto la puerta del coche y hubiera abierto la puerta para que el coche no se lo lleve la corriente, ahora estaría con nosotros. Bueno, ¿alguna recomendación que se nos escape? ¿Alguna más? Bueno, hay que tener prevención. Una de las cosas importantes... Y sentido común, ¿no? Y sobre todo, obedecer instrucciones. Y como digo, las instrucciones llegan por la radio o a veces los propios bomberos o la protección civil va por la calle dando instrucciones, ¿no? Bueno, pues quiere ser...